Los resultados de la encuesta de percepción ciudadana 2013 realizada por Barranquilla como vamos, fueron presentados en las instalaciones de Coparranquilla Country. Los datos fueron entregados por Rocío Mendoza, coordinadora de esta iniciativa ciudadana y Javier Restrepo de la firma Ipsos Napoleón Franco. Al finalizar el evento, varios funcionarios de la Administración Distrital expresaron sus puntos de vista. En esta ocasión hemos encuestado a 1.200 barranquilleros en toda la ciudad, las cinco localidades de Barranquilla y hemos podido identificar de una parte que Barranquilla es una ciudad de la cual los barranquilleros se sienten orgullosos, están satisfechos con esta comuna ciudad para vivir y sienten que en términos generales las cosas van por buen camino. Tenemos un gran desafío por delante, tenemos que lograr que los ciudadanos conozcan lo que sepan que los beneficios que hoy están recibiendo, porque hoy lo están recibiendo, provienen de la Administración y ese es el desafío para este año y en ese sentido vamos a trabajar. Esta información de Barranquilla, cómo vamos, nos da unas herramientas valiosas para establecer cuáles deben ser nuestras metas y cómo podemos mejorar el servicio para que en el 2014 los resultados sean que el 70% de los barranquilleros está satisfecho con Transmetro. De verdad es una satisfacción para el equipo de la Secretaría de Educación ver que los barranquilleros están percibiendo lo que estamos haciendo desde la Secretaría acompañada de la doctora Elsa. Desde el primer año, el primer día de gobierno nosotros tomamos la decisión de que lo primordial para esta Administración era la educación y ver hoy en las conclusiones finales que los barranquilleros están percibiendo que lo más importante en su calidad de vida es la educación, la calidad de la educación es muy buena para nosotros. En materia de seguridad la recibimos muy bien, finalmente estamos muy distantes de las metas propuestas, de lo que queremos, pero haber recuperado 7 puntos porcentuales en materia de percepción significa un avance y una validación de que las estrategias están siendo apreciadas por parte de los ciudadanos. Haber medido programas como va jugando, que trata el tema de conflictividad juvenil, el tema de pandillas y el programa de entornos seguros, nos atrevimos a solicitar la Barranquilla como vamos que nos midiera el programa y tener reconocimiento de más del 38% en esos programas significa que los ciudadanos lo aprecian, no es fácil.